Yo ya no puedo seguir, esto me está matando ¿Por qué no regresas y por ti estoy llorando? No puedo vivir si tú no regresas junto a mí Dime que me odias y me iré por ti Mi amor, te fuiste de mi lado y me dijiste adiós Y no quiero que sea así El tiempo es eterno y no hay marcha atrás Yo luché por ti y no tuve oportunidad Ya nada es igual, estás a mi lado No paro de sufrir, pero aún te amo Y siento en mi pecho un vacío grande Y se quedó así desde aquel instante en que dijiste adiós Te vas para siempre y te llevas mi corazón Y es que tú eras mi calma En una tempestad, la luz cuando voy a despertar El fuego que me calienta cuando hace frío Tú eras mi vida y yo ya no vivo Solo espero que el destino Elija bien nuestro camino Yo ya no quiero saber más Y es que hace daño por hacerte ilusión Espinas tiene una flor Aunque no te des cuenta Se clavan profundo hasta verte sufrir Y es que no quiero volver a llorar Como yo, tú sufrirás y entenderás mi lamento Esto no es un cuento, tú lo estás viviendo Y en el mundo habrá alguien para mí Que me valore y me hagan Y en el mundo habrá alguien para mí